Música Que tal amigos, yo soy Javier Mota y hoy estamos aquí en el Valle del Fuego Aquí en Nevada, las afueras de Las Vegas Y hemos venido aquí para probar esta nueva versión de las pickups de Ram Esta es la Ram Power Wagon 2500 Esta es la que tiene el motor Hemi V8 6.4 litros, 410 caballos de fuerza 429 libras de torsión por pie lineal Y una increíble cantidad de tecnología Que no solamente permite que el manejo en el día a día sea cómodo Sino que nos permite poder salir aquí a estos caminos de arena, de tierra, de piedras En lo que uno puede realmente disfrutar una aventura extrema en off-road Tiene por supuesto la posibilidad de cambiar de 4-low a high-low de manejo 4x4 Y hacer este tipo de manejo extremo para una camioneta que es bastante pesada Esta camioneta tiene 7000 libras de peso total Sin embargo es perfectamente capaz de andar por este tipo de caminos Sin ningún tipo de problema Además de esta increíble capacidad que tiene el poder del motor La tracción en las cuatro ruedas El sistema Los diferenciales que se bloquean para mantener la distribución del poder en todo momento Esta camioneta realmente ya es una camioneta de lujo Como pueden ver Tiene acabados en piel Con doble costura Por supuesto la tecnología del sistema Uconnect El grupo Fiat Chrysler Que sin duda es uno de los mejores que hay en el mercado El segmento de las pick-up trucks ha crecido increíblemente durante los últimos años Y por supuesto lo domina Ford F-150 con por lo menos en la cantidad de vehículos vendidos Ha sido el vehículo vendido más vendido en Estados Unidos durante 40 años Pero cada vez la competencia se pone más intensa Hay modelos de Toyota Hay modelos de Nissan Y Ram Que desde que se separó como una marca independiente en 2009 Sigue teniendo una gran cantidad de éxitos Con las pick-ups que tienen motor diesel también Que fue una de las primeras en presentarlas Y ahora con esta Power Wagon Que es una camioneta que tiene mucha historia Esta camioneta fue originalmente diseñada Durante la época de la segunda guerra mundial Para transportar armamento del ejército de Estados Unidos Después se transformó un vehículo para uso civil Estuvo fuera del mercado Estuvo fuera de ventas Durante unos 20 años Y regresó Para conquistar nuevos fanáticos Y consumidores Que la utilizan No solamente para el trabajo pesado Obviamente es capaz de hacer cualquier tipo de trabajo pesado Pero también Para divertirse en actividades off-road Como la que estamos haciendo aquí En el Valle del Infierno En Las Vegas Así que vamos a continuar Las actividades aquí Vamos a ver algunas demostraciones De lo que puede hacer esta camioneta Con el equipo especial Que viene incluido Como parte del paquete original Y sobre todo Seguir divirtiéndonos honestamente Manejando aquí En estos senderos En el Valle del Fuego Aquí en Nevada Hasta la próxima ¡Gracias!